Sabemos que la reforma al Poder Judicial va en septiembre, porque así nos lo ha hecho saber de mil maneras el presidente López Obrador y la presidenta electa, Claudia Sheinbaum. En este contexto, es momento de revisar de qué estamos hablando. ¿Cada cuánto vamos a tener que renovar el Poder Judicial? ¿Se hará todo de golpe o será a cambios escalonados? ¿De cuántos cargos dentro del Poder Judicial Federal estamos hablando? ¿Dónde no hay claridad? ¿Qué debemos interpretar? ¿Se justifica el temor que ocasiona? El magistrado presidente del Poder Judicial del Estado, Miguel Felipe Meriayup, explicó que la reforma al Poder Judicial es un hecho y se concretará con la entrada de la nueva legislatura, pero detalló que existen ciertas normas que no aplican de lo federal a lo estatal. ¿Qué sucede con los estados? Dice que en 180 días los estados tendrán que reformar su constitución a efecto de adecuar con respecto a las normas que han señalado las normas generales, pero hay ciertas normas que no nos aplican de lo federal a lo estatal, es decir, pudieran terminar, pudiéramos terminar nuestro periodo de trabajo los magistrados que estamos en activo. Dos, tendríamos que generar entonces las reglas para la próxima selección de magistrados. ¿Cuándo terminan los magistrados de Coahuila? El que muy cercano termina en ocho años, en nueve. El magistrado explicó que será en los próximos quince días que los integrantes de la Comisión Nacional de Tribunales de Justicia Estatal realicen una reunión con la presidenta electa Claudia Sheinbaum para exponer las inquietudes y propuestas sobre la reforma al Poder Judicial. Informó para Enlace 13, Ariane Esquivel. 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 Gracias.